Evidentemente no podemos cuantificar cuántos centímetros cúbicos o mililitros de agua se puede tragar, pero yo le diría que hay que tragar la suficiente agua, como para que se dé cuenta de que cometió un error y que vea qué es lo que le ha provocado ese error, para que aprenda a evitarlo en el futuro, pero no tanta como para que sea tragante, le dé un pánico insuperable el volver a tragar agua y le provoque retirarse o no atreverse nunca más a tomar decisiones. Pero no hay una cantidad de centímetros cúbicos, tiene que ser la apreciación del directivo la que lo establezca.